Panamá ha cumplido con 11 de los 15 puntos establecidos por la GAFI para salir de su lista gris, pero hay un punto que para el organismo es de suma importancia. Se trata de un registro único de beneficiarios finales que el país debe implementar. De manera tal que se pueda identificar para fines de investigaciones locales y para fines también de cooperación internacional quiénes son las personas que están como beneficiarios finales de las estructuras jurídicas. No obstante, Panamá cuenta con todas las legislaciones para salir de la lista, pero no lo ha logrado. La GAFI debe repasar otros parámetros como la imposición de sanciones y avances en administración de justicia. Así que estamos ya en los procesos de demostrar. Panamá tiene las leyes, pero necesitamos, reitero, demostrar a través de la efectividad que estamos en eso. Para finales de este año, Panamá tiene previsto salir de esta lista gris tras haber logrado una extensión de tiempo para el próximo octubre, con el objetivo de finalizar las tareas pendientes. Lo importante después de esto va a ser, no es solamente un compromiso de cumplir con los puntos y hasta ahí llegamos. Tenemos que seguir adelante y tenemos que tener la capacidad de mantenernos fuera de estas listas discriminatorias. Entre agosto y septiembre, representantes de la GAFI visitarán Panamá para revisar cara a cara los avances. Pero el mes crucial será octubre, cuando una delegación panameña tenga que presentar un informe ante la reunión plenaria de ese organismo. Isaías Cedeño, TVN Noticias.